Yo estaba en La Española en ese momento, entonces cuando llegué de La Española hablaron con mis padres y mis padres cuando llegué me dijeron que contaban conmigo para el año que viene y yo imagínate, era mi único objetivo de trabajar y llegar a primera Iberdrola también aparte de La Española, pero llegar a primera es un sueño La verdad es que 2020 para mí ha sido uno de mis mejores años porque me han llegado casi todos los logros que yo quería Imagínate, estaba súper nerviosa, no me podía poner ni las espinilleras antes de salir al partido Me dieron la confianza que yo necesitaba, el entrenador me dijo que estuviese tranquila que hiciera lo que yo sabía y cuando entré al campo lo mismo, las compañeras me dieron la confianza que yo necesitaba y lo disfruté muchísimo la verdad Mi equipo es mi equipo en el que yo estoy y yo quiero que subamos a primera red Esto es lo que es mi objetivo de ahora Estamos todas metidas, estamos todas preparándonos físicamente muy fuerte y creo que lo podremos conseguir